... Buenas tardes. Ahora sí, eso sonó más a la bulash. Bueno, la verdad que sumado a lo que decía Miru, no lo hacemos ni por protocolo, ni porque es correcto hacerlo cuando uno es visita, sino porque verdaderamente lo sentimos así. Estar aquí, compartir con los apóstoles, lo decía ayer en Levalle, la idea de, quedamos hace un par de años atrás con sus apóstoles, obligarnos a vernos cada cierto tiempo, cada tres meses, cada cuatro meses, la distancia no nos juega un buen rol a ninguno, ni nos hace bien a ninguno. Entonces, hace un par de años atrás, creo que uno o dos años, tomamos la decisión de ser intencionales en vernos cada tres meses, cuatro meses, pasar dos días juntos, orar, compartir, disfrutar. Y esta fecha quedaba en esos tres meses que nos teníamos que volver a encontrar. Y la profeta Adela, que yo le dije ayer, y creo que puede ser un buen bautismo, es San Cayetano II, siempre tiene trabajo para darnos, dice, ya que vienen, ¿por qué no vienen en vez de venir jueves y viernes el fin de semana? Y ya que están, no se quedan, y ya que están, así que ahora estoy contando que la venganza nuestra, no venganza, la revancha, sería en septiembre. Y la voy a disfrutar, se los aseguro. Pero de verdad, más allá de la broma, estar aquí y compartir juntos es un gran privilegio y lo hacemos con mucho sentido de responsabilidad. Quiero serles honesto, hasta esta mañana o hasta esta tarde tenía un mensaje para compartir con ustedes y me tiré un ratito a dormitar y no pude dormitar mucho porque me desperté con una palabra para compartir que es la primera vez que la comparto abiertamente, que la comparto públicamente. No es un mensaje muy homilético o muy ordenado como a mí me gustaría prepararlo con tiempo, pero espero que haga sentido a lo que se está viviendo como casa, se está viviendo como ciudad y por supuesto todo lo que esta casa administra en esta provincia y en otras naciones también. Me gustaría que vaya a leer conmigo las escrituras. Tengo la tarea de comunicarles y darles a todos y a cada uno los saludos de los pastores Rodrigo y Yanina. Estuve con ellos hace un par de días atrás y el último día la pastora Yanina me abrazó y me dijo, este saludo es para este abrazo. Y me dio una lista como de 45 nombres que no me acuerdo, cada uno de ellos. Así que lo voy a hacer más sencillo. Reciban los saludos y un cálido abrazo de los pastores Rodrigo y Yanina que les envía mucho amor y mucho cariño. Listo. Venía pensando si me iba a acordar los 45 pero no, no hay forma de que me los acuerde. Isaías capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Dice, Santo, 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria. Y el uno al otro daban voces diciendo Santo, 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 Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Padre, al estar reunidos en esta noche y en este ámbito rogamos que la intervención de tu espíritu se haga real en nuestras vidas haciéndonos oír tus palabras para nosotros. Cuando los hombres hablan, comparten conceptos, pero cuando tú hablas, te das a ti mismo. Amén. Que en esta noche, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se encuentre plenamente receptivo no a oír palabras de hombres, sino a oírte a ti. Háblanos, Señor. Amén. Desesperadamente necesitamos tu voz. Desesperadamente necesitamos tu dirección. No queremos la escuela de los errores y de los aciertos que se come demasiado tiempo, personas, recursos y lugares. Queremos la voz de tu espíritu que es certera, la voz de tu espíritu que es exacta, la voz de tu espíritu que da certeza, que da seguridad. Por lo tanto, Señor, en medio de un mundo de caos, en medio de un mundo de desesperación, en medio de un mundo de crisis, rogamos la voz de tu espíritu, porque como iglesia no queremos andar a la ligera, no queremos andar dando golpes al aire, queremos ser exactos, queremos ser precisos, queremos ser cabales, queremos ser fieles a todo lo que nos has encomendado en la tarea que nos has confiado. Señor, que toda cera, que todo letargo, que todo cansancio sea absorbido por la dulce presencia de tu espíritu santo para que podamos oírte y en esa voz encontremos certeza, confirmación, afirmación, encontremos dirección para los días que vienen. Háblanos, Señor. Puedes allí donde está levantar tu mano y decir, Señor, háblanos en esta noche. Háblanos, 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 háblanos. Danos a comer el pan de vida, danos a beber el agua que no acaba, danos a recibir aquella porción de vida preparado para esta tarde. Señor, reunidos en tu nombre, confiamos en la providencia divina, confiamos en la soberanía divina, porque en este tiempo, en esta hora, estabas separado a este momento para que te oigamos como cada domingo, como cada escuela, como cada alineamiento, como cada grupo casero, rogamos, hazte real a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y Amén. Este pasaje es un pasaje muy importante en la figura del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. y como todo fue dejado y escrito para nuestro ejemplo. Podemos extraer algunas riquezas. No, mi mensaje de esta noche no girará en torno a este pasaje, sino solo una impresión que tuve esta tarde. Isaías capítulo 5, que viene antes del capítulo 6. Qué profundo, ¿no? Isaías capítulo 5 nos muestra una realidad. El profeta está confrontando a Israel con sus pecados, está confrontando a Israel con su aberrancia frente a los caminos de Dios y da una descripción de la viña, de la vid y de lo que Dios podía hacer. Y describe seis hay que muestran la realidad de la sociedad en la que él vivía y en la que ejercía su ministerio. Hay de ustedes que hacen esto, hay de ustedes que hacen lo otro. Y el resumen de Isaías 5 es la condición del mundo en el que Isaías vivía. Un pueblo antidiós, un pueblo en contra de Dios, un pueblo que había abandonado sus caminos y estaba entregado a toda clase de atrocidades muy semejante a los días que vivimos hoy. pero es increíble que este negativismo o este criticismo profético de Isaías capítulo 5 es completamente transformado en Isaías capítulo 6. El versículo 1 comienza diciendo en los días que murió el rey Usías. Claro, para nosotros que un rey muera es parte de una lectura bíblica porque no vivimos bajo una monarquía. Pero si nosotros viviéramos por ejemplo en Gran Bretaña, si ustedes siguieron los acontecimientos hace no mucho tiempo la reina Isabel II falleció y todo el reino se conmovió y se desarrolló todo un funeral de Estado, se tuvo que imprimir billetes nuevos con la cara del nuevo rey. Hay toda una conmoción en la sociedad cuando el rey fallece y esto que comparo con el Reino Unido ni siquiera es semejante a los términos bíblicos porque la monarquía del Reino Unido es una monarquía parlamentaria, o sea, no cambia nada en la sociedad que muera el rey. Pero en los tiempos de las Escrituras que el rey muera era sinónimo de caos. Muchas naciones eran conquistadas, muchas naciones eran destruidas o eran borradas del mapa cuando el rey moría. O sea, el rey representaba un sinónimo de estabilidad, un sinónimo de confianza, un sinónimo de seguridad, un sinónimo de certeza. Por lo tanto, nada de lo que Dios hace está separado de los días en los que vivimos, solo debemos saber leer los días en los que estamos porque desde la perspectiva natural en los días del rey, en los días que murió el rey Usías es un tiempo de crisis o de desesperación. En la perspectiva de Dios, en los días que murió el rey Usías es una oportunidad para ver algo más. Por lo tanto, en días como los que estamos viviendo, en días donde los hay son cada vez más notorios y cada vez más absolutos, en ver cómo la sociedad le va dando lentamente la espalda a Dios, como iglesia debemos de adoptar una perspectiva. Vamos a tener una perspectiva natural de lo que está pasando, el rey Usías murió y usted sabrá encontrar el paralelismo con sus días a esto o vamos a adoptar una perspectiva divina o una perspectiva celestial sobre los días en los que vivimos porque como vemos los días así vamos a vivir y es interesante que en los días del rey en los días que murió el rey Usías Isaías tiene una visión vi yo al Señor sentado en su trono ¿qué es lo que hace la diferencia en días de gran conmoción? una visión del trono de Dios ver un trono que está establecido esto también se da en el libro de Ezequiel y se recobra de vuelta en el libro de Apocalipsis el que está sentado en el trono tener una visión del que está sentado en el trono es tener una visión de lo que cantábamos recién Cristo ya venció es saber que no hay ninguna conmoción en la tierra que afecte a Dios porque Dios sigue sentado en su trono que no hay ninguna circunstancia ni ninguna adversidad ni ninguna crisis ni ninguna nada que pueda conmover a Dios de la posición que Dios ya ha tomado Dios está sentado en su trono por lo tanto tenemos un anuncio para la boblaya y para las naciones de la tierra Dios sigue sentado en su trono no hay absolutamente nada no hay crisis no hay problemas sociales no hay enfermedades no hay sequía no hay absolutamente nada que pueda cambiar la posición en la cual Dios está Dios está sentado en su trono pero eso hay que verlo aunque es una realidad espiritual hay que verlo vi al Señor sentado en su trono y Isaías describe todo un sistema que no lo vamos a hablar porque no es el tema de esta noche pero describe todo un sistema complejo alrededor de este trono y termina diciendo y es como yo quiero introducir este mensaje santo 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 Jehová de los ejércitos y si usted puede subrayar en su biblia toda la tierra está llena de su gloria es increíble que este Isaías que estaba viendo la condición calamitosa del pueblo en el que él servía ahora comienza a decir toda la tierra está llena de su gloria y es más interesante cuando nos adentramos en este pensamiento el ver que la única posibilidad de ver la gloria de Dios no es que nos vayamos al cielo la única posibilidad de que veamos la gloria de Dios es que la veamos aquí en la tierra la iglesia se desenfoca cuando pide que las cosas vengan de arriba señor manda tu gloria señor derrama tu gloria señor envía tu gloria que gloriosa estuvo la reunión que ámbito lleno de gloria cuando la realidad es que la gloria de Dios no está en el cielo la gloria de Dios está en la tierra que es la gloria de Dios entonces la gloria de Dios no es una sensación de un culto no es una emoción no es que el predicador predicó muy largo y entonces lo justificamos diciendo que estuvo glorioso había una gloria que no se podía parar la gloria de Dios es la imagen de Cristo formada en la iglesia cuando la iglesia avanza en la formación de Cristo la gloria de Dios es vista en la tierra por eso estamos aquí aprendiendo por eso estamos aquí en cada escuela en cada alineamiento en cada encuentro hasta llegar a la estatura del hijo para manifestar su imagen ahora déjeme darle algunos diagnósticos de tiempo en tiempo y será mi tarea en esta noche necesitamos recordar para que estamos en la tierra de tiempo en tiempo necesitamos ser afirmados en cuál es la idea que Dios tuvo al tenernos aquí en la tierra al reunirnos como matrimonio al reunirnos como familia pero en esta noche yo quiero elevar un poquito el pensamiento a para que estamos en la tierra como una casa apostólica cuál es la razón por la que somos una casa apostólica cuál es la razón por la que como apóstoles profetas pastores evangelistas maestros líderes miembros santos del Señor están siendo parte de una casa apostólica yo quiero compartir por lo menos seis preguntas o tratar de responder seis preguntas sobre esta idea de casa apostólica necesitamos entender saber leer los días en los que estamos viviendo y cuál es nuestro rol en ello leer los días en los que estamos viviendo claro para muchos de nosotros los últimos años años que le hemos llamado tiempos de reforma han sido años críticos han sido años como compartimos en expansión el año pasado de profundos y serios ajustes de ajustar nuestra cristología ajustar nuestra eclesiología ver qué de lo que hacíamos o qué de lo que estaba insertado en nuestro ADN respondía a Cristo pero el fin el fin no es quitar por quitar el fin es llevarnos a una concepción o a un entendimiento de que vivimos para trabajar de tal manera que todas las cosas que Dios creó y diseñó vuelvan a su diseño original el propósito de la reforma el propósito de la centralidad de Cristo de la supremacía de Cristo como hablábamos ayer en Levalle del ámbito del nuevo pacto es llevarnos no a una mejor manera de hablar no a una mejor manera de decir no a una mejor manera de expresar sino a darle un sentido claro a por qué hacemos lo que hacemos yo no sé si usted en algún momento de su vida lo ha hecho y si no sería un muy buen ejercicio preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos y por qué hacemos lo que hacemos cómo lo hacemos y gran parte de esas respuestas derimitan o muestran la necesidad de reformar ahora la reforma no es un fin en sí mismo la reforma no plantea en sí mismo un fin el fin no es dejarnos sin cosas que hacer el fin no es dejarnos sin herramientas el fin no es cambiar por cambiar o ajustar por ajustar el fin es claro recobrarnos la identidad de para qué estamos en la tierra porque hermanos debiéramos de asumir todos juntos en esta noche que si estamos en la tierra es porque Dios en su soberana potestad así lo quiso estamos en la tierra por un deseo divino y si usted no lo sabía es una buena noche para que se notifique estás en la tierra habitando en esta ciudad habitando en esta región habitando en esta casa por una sencilla razón a Dios le plació que así sea según el buen placer de Dios en quien fuimos amados en quien fuimos elegidos en quien somos aceptos por lo tanto debemos definir en nuestras vidas para qué vivimos cuál es la razón yo debo de pensar que la razón por la que Dios me diseñó no es sólo para que sea profeta usted debe de pensar que la razón para la que Dios te diseñó no es sólo para que seas abogado para que seas médico para que sea ama de casa para que sea estudiante para que sea profesional o para que sea pastor o para que sea apóstol debiéramos de tener claro que todas todas estas cosas son herramientas para un fin mayor pero no son un fin en sí mismo venimos diciéndole desde hace muchos años a una generación de jóvenes no anhelen esto porque esto no es la vida esto es un medio para colaborar con la vida no anhelen esto porque esto no es un fin en sí mismo este es un medio para algo más la pregunta es tenemos todos claridad de cuál es ese algo más porque no quiero que se me pase la vida haciendo cosas que eran un medio como si fuesen un fin evangelizar no es un fin es un medio disipular no es un fin es un medio predicar no es un fin es un medio adorar no es un fin es un medio todas las disciplinas espirituales oración ayuno o expresiones de generosidad no son un fin son un medio la pregunta es sabemos cuál es el fin porque todo lo que Dios nos ha dado tiene que tener un fin claro quisiera presentarles en esta noche una perspectiva sobre este objetivo que fuimos llamados a alcanzar número uno fuimos llamados a alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo a eso también se le llama crecimiento a eso también se le llama madurez a eso también se le llama estatura espiritual a eso también se le llama perfección todas palabras que yo sé que ustedes conocen y manejan muy bien pero déjenme plantearlas en esta noche por lo que quiero construir ahora esa es la primera medida pero no es la única medida la segunda medida es que este cuerpo maduro llene el globo con el evangelio de Cristo por lo tanto podemos decir que esta medida tiene dos expresiones una medida interna madurez crecimiento perfección y una medida externa que es llenarlo todo con el evangelio de Cristo si usted me preguntara en esta noche y voy a darle la conclusión antes de construir el mensaje si usted me permitiera en esta noche darle la conclusión le diría que el fin por el cual usted y yo estamos en la tierra es para alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo y llenarlo todo con el evangelio de Cristo ese debiera ser la razón por la cual hacemos lo que hacemos no trabajamos para tener más dinero no trabajamos para irnos de vacaciones no trabajamos para comprarnos una casa más grande aunque si todo eso viene y está buenísimo y súper genial pero no es la razón de nuestra vida Dios no está en el negocio ni de prosperarte a ti ni de prosperarme a mí Dios está en el negocio de financiar respaldar y colaborar con aquellas personas que colaboran con esta medida interna y con esta medida externa trabajen dice Jesús pero trabajen por lo que permanece no trabajen por lo que perece trabajen por lo que permanece a vida eterna no lo que desaparece con el tiempo si no me equivoco es Juan 6 ¿cuál es la razón por la que trabajamos? ¿cuál es la razón por la que servimos? ¿cuál es la razón por la cual somos formados? yo debo de creer que en algún momento me voy a graduar de discípulo gracias por ese amén tan entusiasmado en algún momento se me tiene que largar al campo no puedo estar siempre toda la vida esperando ser formado para nada una y lo hemos compartido en alguna ocasión aquí una de las grandes mentalidades que gobiernan a los hijos de Dios es la mentalidad de graduación debo de saberme graduado nadie estudia en la primaria para estar en la primaria toda la vida nadie estudia en la secundaria para estar en la secundaria toda la vida o en la universidad toda la vida aunque algunos pero bueno ese es otro tema vivimos con una mentalidad de graduación en Dios es igual no puedo estar toda la vida repitiendo los mismos procesos las mismas pruebas las mismas circunstancias la misma adversidad no me puede frenar lo mismo todo el tiempo en algún momento debo de ser graduado y para qué necesito ser graduado bueno porque esta medida no se alcanza con gente no aprobada vivimos para trabajar de tal manera que todas las cosas que Dios creó y diseñó vuelvan a su origen trabajamos para que la Boulaye vuelva al origen por el cual Dios pensó en esta comunidad y esa es la razón por la que trabajamos ahora yo debo de saber hay algo que Dios diseñó Dios es el arquitecto de ciudades por excelencia dice que Abraham salió esperando la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios esa ciudad que no tengo el tiempo para construir esta conclusión pero esa ciudad la nueva Jerusalén no es una ciudad física literal es un modelo de iglesia perfeccionada en Cristo que emerge y se hace real en las comunidades en las que vive si creemos en la realidad de lo que Cristo nos ha dado por medio de su sacrificio en la cruz nuestras comunidades nuestros barrios nuestras manzanas debieran ser afectadas por esa realidad si eso no está pasando debiéramos recordar para que estamos aquí en la tierra cuál es el medio que Dios utiliza cuál es el medio que Dios utiliza para garantizar que todas las cosas vuelvan a su origen la respuesta es muy sencilla Dios trabaja con casas Dios trabaja con familias y hay por lo menos tres o cuatro tipos de casas que no son diferentes si pudiera o si tuviera una pizarra lo mostraría como círculos concéntricos que desde el núcleo va avanzando hacia círculos más grandes comienza con nuestra casa biológica comienza con nuestra casa natural familia natural familia biológica continúa con nuestra familia disipular el disipulado al cual pertenecemos el grupo de fe al cual estamos se expande hacia nuestra familia de fe o nuestra congregación local esta es una familia de fe una congregación local ahora esta familia de fe o congregación local pertenece a una casa apostólica CFA es mucho más que esta congregación en la Boulaye es Levalle es Jovita y los diferentes lugares que Dios les ha asignado eso es una casa apostólica y luego tenemos la casa global la casa global es la iglesia que Dios está edificando en todas las naciones de la tierra ahora si usted y yo y mi énfasis en esta noche estará en la casa apostólica en lo que representa lo que significa que puedo esperar de ser parte de una casa apostólica porque yo tengo que saber que si soy parte de una casa apostólica la casa apostólica no es un fin la casa apostólica es un medio para llenarlo todo de Cristo por lo tanto intentaremos responder en esta noche seis preguntas número uno qué es una casa apostólica qué es una casa apostólica cuando decimos que somos una casa apostólica somos apostólicos sólo porque tenemos un apóstol dirigiendo el movimiento somos una casa apostólica porque creemos en el ministerio apostólico profético del nuevo pacto o somos apostólicos porque entendemos cuál es la naturaleza de la iglesia la iglesia es apostólica por naturaleza apostólico significa aquel que es enviado aquel que está en movimiento aquel que va aquel que se mueve por lo tanto en una casa apostólica hay movimiento en una casa apostólica hay envío en una casa apostólica hay hay movimiento o sinónimo de avances no estamos en una casa apostólica para acomodar nuestras conciencias de que congregamos los domingos y listo sino de que somos formados para un fin por lo tanto una casa apostólica es un ámbito de revelación quiero quiero dejarte seis consideraciones sobre qué es una casa apostólica número uno un ámbito de revelación por eso valoramos la comunión tenemos comunión porque en la comunión hay abundancia de luz y cuando me refiero a revelación no me refiero a palabras rebuscadas de griego o el hebreo para que digamos wow que tremenda revelación sino cuando hablamos de revelación hablamos de claridad hablamos de iluminación no hay nada ni nadie que puede permanecer oculto mucho tiempo porque hay luz y donde hay luz hay orden número dos una casa apostólica es un ámbito de transformación es un ámbito de transformación por lo tanto valoramos el valor o consideramos el valor de los procesos sé que estoy en una casa apostólica cuando soy sometido a procesos de formación porque es en los procesos de formación que soy transformado el espíritu que gobierna una casa o una familia apostólica es no dejar a nadie como está sino recibirlo como un cobrador de impuesto y convertirlo en un apóstol de jesucristo es recibirlo como una mujer samaritana que había tenido cinco maridos y el que tenía ahora no era su marido y convertirla en una evangelista para una ciudad por lo tanto los procesos son necesarios si queremos ser transformados no menosprecies el valor de los procesos los procesos suelen ser duros suelen ser fuertes suelen ser incómodos pero garantizan que seamos transformados en lo que Dios dijo que seríamos Jesús recibió a Pedro como Simón junco movido por el viento una persona inestable una persona pusilánime una persona impulsiva pero cuando lo entregó para la obra del ministerio ya no era Simón hijo de Jonás ahora era Pedro roca firme sobre la cual se puede edificar número 3 una casa apostólica es un ámbito de compromiso por lo tanto valoramos la responsabilidad no hay forma y no hay manera de estar en una casa apostólica y no ser impulsado a abrazar responsabilidad y esto es lo que incomoda a quien no quiere abrazar responsabilidad hacernos cargo como se dijo recién desde este desde este escenario la escuela enseña la familia educa así era o al revés así era ¿verdad? se transfiere responsabilidad a los padres ya no es pastor vengo para que me ore a mi hijo sino yo haciéndome responsable de lo que estoy formando y de lo que estoy permitiendo en casa número 4 una casa apostólica es un ámbito de visión por lo tanto valoramos la dirección una visión más amplia y más profunda de la realidad espiritual y de la voluntad de Dios en nuestras vidas sé que estoy en una casa apostólica cuando hay discernimiento espiritual somos capacitados para discernir la voluntad de Dios y distinguir lo que es verdadero y lo que no es podemos decir que hay visión cuando se nos enseña o se nos lleva a ver desde una perspectiva eterna sabemos que estamos en una casa apostólica donde hay visión porque hay una perspectiva eterna de los días en los que vivimos cuando se nos enseña se nos insta se nos anima al desarrollo de la mente de Cristo una mente que gobierna por encima de todas las cosas y nos permite ver desde la perspectiva de Dios decimos que hay visión cuando hay imaginación creativa en una casa apostólica donde hay visión permanentemente hay innovación permanentemente hay soluciones y posibilidades que no habíamos considerado antes somos activados como Paul Chong Gichaud dijo hace muchos años atrás un pastor coreano que la mayoría de los pastores queremos que nuestras congregaciones vengan los de cinco talentos pero no invertimos tiempo en capacitar a los que vienen que son la mayoría de los que asisten a nuestras congregaciones que son los de un talento pero en una casa apostólica los de un talento se convierte en gente de cinco talentos porque hay imaginación creativa hay soluciones hermanos estamos entrando a una temporada de una capacidad creativa de parte de Dios como no se había visto en esta casa vienen días donde te vas a despertar con proyectos donde te vas a despertar con emprendimientos donde te vas a despertar con soluciones conocí hace tiempo atrás un muchacho un hombre que se despertó a la mañana y dice señor dame necesito una solución para un problema y se pone a limpiar la casa y destapa la lavandina no voy a decir la marca porque no me pagan por publicidad así que no le voy a dar publicidad gratis y destapa la lavandina y cuando destapa la lavandina se pone a mirar la tapita y ve que la tapita decía Made in China como el 90% de las cosas y entonces de la nada comienza a investigar la tapita de la lavandina mire el ejemplo que le estoy dando la tapita de la lavandina y entonces el tipo comienza a hacer todo un estudio un hombre común y corriente no le estoy hablando de alguien que seguía las tendencias del mercado y descubre que de cada dólar para ponerle un número redondo de cada dólar que salía la tapita de la lavandina 50 centavos salía a pagar la china y 25 a la aduana como siempre entonces el tipo dice al fabricante de la lavandina le cuesta 75 centavos de dólar la tapita de la lavandina y solo le queda 25 si yo logro hacer la tapita de la lavandina acá se la puedo cobrar a 20 no paga impuestos y yo tengo más ganancias hoy ese hombre es el dueño de la empresa de tapita de lavandina en la república argentina y como fue que se le ocurrió porque se levantó a la mañana y Dios le dio una idea creativa vienen días de ideas creativas donde te vas a levantar a la mañana pensando en algo te vas a poner a investigar y Dios te dará un diseño que resolverá un problema y entonces cuando resuelvas problemas mire somos reconocidos por dos cosas los problemas que resolvamos o los problemas que creamos yo quiero ser de los que glorifican el nombre de Dios resolviendo problemas por lo tanto sé que estoy en una casa apostólica cuando soy inspirado a tener una visión más amplia a emprender a avanzar a crecer a prosperar Dios no quiere gente limitada hermano un hombre como José administró toda una nación y no venía de una familia extraordinaria la única diferencia fue que él tenía más visión número 5 en esto de la visión sé que estoy en una casa apostólica cuando hay inspiración divina en una casa apostólica la inspiración divina es algo constante todo el tiempo estamos creando todo el tiempo estamos escribiendo todo el tiempo estamos produciendo vienen canciones nuevas para esta casa vienen melodías nuevas para esta casa vienen producciones nuevas para esta casa porque si estamos en una casa apostólica y hay visión hay inspiración necesitamos dejar de copiar de Babilonia y de Egipto lo que este reino es capaz de producir por sí mismo pero para dejar de copiar hay que ver no quiero pasarme la vida tomando prestado de otros no quiero vivir de la experiencia de otros no quiero cantar canciones que otros le compusieron a Dios en sus propias experiencias estoy en una casa apostólica para ser inspirado no para ser motivado existe una diferencia entre la motivación y la inspiración la motivación trabaja con tus sentidos la motivación trabaja con tu con tu motivación con tu idea con tu puedes tú lo vas a alcanzar tú lo vas a lograr la inspiración la inspiración se sostiene en el tiempo por una sencilla ración su origen no es sensorial su origen no es externo su origen es espiritual tengo la completa certeza y es lo que me quiero unir a ustedes a declarar en esta noche que viene un tiempo de mucha inspiración para esta casa vienen libros vienen manuales vienen estructuras vienen formatos vienen canciones vienen melodías vienen estrategias vienen métodos que serán tomadas por diferentes lugares diferentes ciudades y diferentes países que será el resultado de haber sido inspirado por una visión más amplia alza tus ojos y mira alza tus ojos y mira no cedas a la batalla por la visión no cedas a la batalla por lo que Dios habló no cedas a la batalla por los días que vienen porque como mire los días que vienen es como vas a accionar hoy los días que vienen son días de extrema productividad puede levantar tus manos y declararlo conmigo son días de extrema productividad días de inspiración días de imaginación aquí en esta casa hay mucha creatividad limitada hay mucha creatividad que ha sido guardada mucha creatividad que ha sido encajonada pero en estos días por la palabra y por el espíritu vamos a recobrar la creatividad del cielo para emprender para avanzar para componer para crear porque esta es una casa 100% creativa el espíritu de esta casa es creativo número 5 de lo general que estamos hablando de que es una casa apostólica una casa apostólica es un ámbito de unión de las cosas eternas y temporales es un ámbito de unión de las cosas eternas y temporales ¿saben? muchas veces en este péndulo o en esta esquizofrenia de pactos que un día nos levantamos en el nuevo y otro día en el viejo ponemos en un versus lo que Dios no puso en versus no es temporal versus lo eterno no es lo eterno versus lo temporal es lo eterno primero y luego lo temporal lo que vemos de Dios lo que conocemos de Dios lo que sabemos de Dios deben de tener implicancias en nuestros días estamos en una casa donde la impartición de la palabra nos reubica donde la impartición de la palabra nos reposiciona donde la impartición de la palabra nos ordena poniendo primero lo eterno y luego lo temporal no descartándolo hermano tu familia sigue importándole a Dios el cuidado físico sigue importándole a Dios tu salud mental sigue importándole a Dios la condición de tu casa sigue importándole a Dios número 6 una casa apostólica es un ámbito de trascendencia generacional es un ámbito de trascendencia generacional no edificamos para nosotros mismos edificamos para nuestros hijos para nuestros nietos nuestros viñetos y hasta que el Señor regrese seguiremos edificando ahora como sabemos que es un lugar de trascendencia generacional valoramos los vínculos lo dije aquí en el último día de expansión el año pasado usted se puede enojar con el verdulero del barrio no se puede enojar con quien Dios lo llamó a edificar el reino nuestros vínculos deben de trascender nuestras broncas personales nuestros vínculos deben de trascender el quien tiene la razón porque lo que estamos edificando no está sujeto a que nos salte la térmica del enojo no sé si alguna vez usted tuvo algún amigo algún hermano algún conocido que se dejó de hablar por muchos años pasaron situaciones pasaron problemas los dos se enojaron se bloquearon de Whatsapp porque ahora uno se entera que la gente está enojada con uno porque se bloquean de Whatsapp o de Instagram pero bueno esa es otra historia y está bien si no estamos edificando nada de valor eterno pero si estamos edificando algo de valor eterno no nos puede saltar la chaveta tan rápido necesitamos elevar los niveles de irritabilidad creo que acabo de inventar una palabra necesitamos levantar los umbrales de las cosas que nos hacen enojar usted no se lo cuento yo para que usted ore por mí a veces hoy demasiado mecha corta entiende mecha corta lo prende y explota y eso hace que nos enojemos eso hace que nos airemos eso hace que quebremos vínculos usted puede quebrar relaciones pero no puede quebrar vínculos porque los vínculos están puestos para algo más grande que lo que nosotros estamos viendo hoy ¿sabe qué maravilloso es dar testimonio y contar camino con los apóstoles hace 20 años camino con los apóstoles hace 30 años estoy en esta casa desde que se fundó mis hijos crecieron acá se casaron aquí vivieron aquí tuvieron hijos aquí eso significa que estamos edificando algo eterno que no está sujeto a nuestras broncas o a nuestros enojos o a nuestras decepciones sino que estamos por encima de eso hermanos tus hijos crecerán aquí tus nietos crecerán aquí tus bisnietos crecerán aquí si el señor no viene antes porque estamos dispuestos a guardar la salud de nuestros vínculos por encima de lo que nos pase te puedes enojar no puedes pecar enojado airao pero no pequeis todos en algún momento nos sentimos que algo toca una fibra de nosotros que todavía no ha sido regenerado pero eso no puede llevarnos a quebrar nuestros vínculos una casa apostólica trabaja para aniquilar nuestra justicia propia el derecho a sentir que yo tengo oportunidad que me merezco no pero que él me ofendió que él venga a pedirme perdón en una casa apostólica te van a poner a trabajar con esa persona no apóstol a mí porque la ves con cualquiera menos con menganito porque lo mastico mastico pero no lo trago es con él que te van a poner porque si logramos pasar la prueba de la fricción de los vínculos entonces lo que estamos edificando tiene sentido eterno no quiero al primer enojo o a la primer decepción decir siento de Dios que mi tiempo en esta casa terminó todas frases aparentemente espirituales pero que esconden a alguien que no está dispuesto a dejarse sufrir por los vínculos los vínculos se sufren los vínculos se sufren pero se sufren por causa de algo más grande que el vínculo en sí mismo y mire estoy tratando de contener al predicador pentecostal que tengo dentro estoy tratando no sé si se dio cuenta que estoy tratando de ser lo más bautista que puedo con perdón a los hermanos bautistas porque tengo tanta carga por esta palabra por los días que vienen que no quiero perderme en la emoción y en lograr que usted aplaude grita y no se duerma que nos termine robando el sentido de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo número dos son seis vamos un poquito más rápido número dos número dos de las preguntas terminamos gracias Pancho muy bien Pancho está atento Pancho ah que maestro número dos qué esperar de una casa apostólica si yo estoy en una casa apostólica si esta es una casa apostólica de lo cual no hay ninguna duda qué puedo esperar usted tiene que saber qué espera usted no va al médico esperando que el médico le diga cómo resolver el problema del auto si el médico es un apasionado de los fierros puede darle alguna idea pero no tiene la obligación porque usted no espera que un médico le dé respuesta para un auto ahora de lo que usted espera él sabe lo que puede disfrutar qué es lo que podemos disfrutar de una casa apostólica número uno una casa te enseña aquí es donde entra el valor de la enseñanza pero tanta palabra es que toda la creación fue sujeta a vanidad y sujeta a muerte por una mala enseñanza la enseñanza no es inocente se recuerda las dos preguntas que Dios le hizo a Adán Adán ¿dónde estás tú? y la segunda pregunta Adán ¿quién te enseñó que estabas desnudo? la razón por la que todo esto se fue a pique fue por una mala enseñanza por lo tanto la enseñanza no puede ser menospreciada la enseñanza que a nosotros llega en forma de prédica en realidad es el pan espiritual por eso el apóstol Pablo habla en primera de Corintios 5 perdón en primera de Corintios 5 sobre la vieja levadura y el pan envenenado no es inocente las enseñanzas ¿por qué? pero ¿por qué somos tan tan insistentes en la escuela de ministerio o en la preparación o en saber interpretar la Biblia o en saber trazar la palabra de verdad? porque una mala enseñanza hace un tiempo atrás leí la noticia de un hombre que volaba de China a a Los Ángeles y se descompone en medio del viaje le da un ataque y llaman a un médico a bordo y justo había un médico y con una lapicera le hace una tracheotomía y le salva la vida entre una tracheotomía y un entre una lapicera perdón y un sorbete le salva la vida a la persona la enseñanza no es inocente alguien puede decir pero seis años estudiando medicina sí pero vaya a hacer la tracheotomía vaya a clavar la lapicera en otro lado la enseñanza no está para los momentos de tranquilidad la enseñanza está para los momentos de acción y es en los momentos de acción donde tener una buena enseñanza es no andar haciendo vio como el capítulo del de Tom y Jerry que queda como un colador Tom que tiene agujeros por todos lados bueno a veces los predicadores somos así hacemos agujeros por todos lados porque no estamos bien enseñados por lo tanto puedo esperar de una casa apostólica una palabra que alimente una palabra que nutra no que me dé comida chatarra o comida basura sino que me nutra con todo lo que necesito para el desarrollo claro lo que pasa es que hoy en día con youtube facebook instagram y los reels comemos cualquier cosa usted puede poner predicas sobre el reino de dios y escucha 457 millones de perspectivas sobre el reino de dios que el reino de dios y entonces después viene con planteos tremendos y dice el apóstol le pregunta y quien te enseñó esto no lo vi en youtube ser parte de una casa es saber que comida como no tengo el tiempo para contar la anécdota pero solo le voy a dar la frase por si ya la conté los tíos te dan lo que vos querés comer los padres te dan lo que vos necesitás claro cualquiera quiere comer la milanesa frita con papa frita y huevo frito de la tía y todos detestamos la sopa de verduras de mamá pero lo que te sostiene es una comida que tenga todos los nutrientes necesarios aunque no sea apetitosa a la vista una casa apostólica al mismo tiempo que te enseña es al mismo tiempo que te imparte nuestro vínculo es espiritual por lo tanto la vida del espíritu no es opcional en una casa apostólica no hay lugar para la carne ni para la carnalidad número tres una casa apostólica te activa es un centro de activación de dones talentos y capacidades esto que decía en forma de chiste de nuestra amada profeta de San Cayetano siempre tiene trabajo pero en sí la expresión espiritual de ese comentario natural es una casa apostólica sabe activar los dones y recursos que Dios te dio por lo tanto nadie que sea parte de una casa apostólica puede estar desactivado número cuatro una casa apostólica te moviliza te moviliza aquí es donde entra el valor de la incomodidad como nos gusta la comodidad hermanos creo firmemente y sin temor a equivocarme que uno de los grandes peligros de la iglesia de nuestra generación es la comodidad y ahí es donde entra la casa apostólica sabe ministrando esto al Señor el Espíritu Santo dijo aparteme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio y vayan y no no es el tema ni el tiempo para ver las diferencias entre la iglesia de Jerusalén y la iglesia de Antioquía la iglesia de Jerusalén como un modelo de iglesia local y la iglesia de Antioquía como un modelo de iglesia global donde hay constante movimiento ahora que haya constante movimiento significa que hay constantemente incomodidad y se escuchan por el Espíritu días de incomodidad para esta casa vienen días donde muchos de nosotros que estamos demasiado cómodos en nuestras posiciones en nuestras funciones en nuestros cargos o en nuestras asignaciones vamos a ser incomodados y cuidados porque si te aferras demasiado a la silla y pierdes la visión Dios no tiene problema en desnucarte sino pregúntele a él no yo soy pastor de esta casa y de acá no me sacan ni Dios ajá bueno vamos a ver si no te desnucas porque cuando estamos demasiado cómodos y no cedemos a la dirección del Espíritu Santo a movernos hermano peor que salir antes de tiempo es nunca salir porque el nunca salir es sinónimo de estar siempre cómodo y muchos de ustedes y lo digo en el Espíritu y por el Espíritu hace tiempo Dios viene incomodándolo y vienen haciéndose como diríamos jugando al truco los sotas que lindo decirle que alguien te entienda porque a veces tengo ganas de decir frases en algunos lugares donde vamos pero como no son argentinos no entienden y si usted es argentino y no sabe que va a hacerse el sota pregúntele a su abuelo vienen días de gran incomodidad vienen días de gran incomodidad claro si yo sé no son el típico el tipo de palabra para andar diciendo amén gloria a Dios y aleluya porque nos gusta estar cómodos no yo ya terminé la escuela del ministerio yo ya terminé el CEAP yo ya hice esto yo ya hice lo otro ya está el día que usted dice ya está es el día donde Dios está con la manita en la silla ¿qué decía? muchos de los temblores que nosotros estamos atravesando en nuestra vida no es el diablo es Dios diciendo ey estás demasiado cómodo mira el que está a su lado y sacúdelo un poquito sacúdelo un poquito tiene cara de cómodo sacúdelo un poquito ay es que estoy más cerca de la jubilación que de iniciar tranquilo hermano para Dios tus 80 años tus 90 años tus Juanete no son un problema Caleb tenía 80 años y dijo todavía tengo la misma fuerza que cuando tenía 40 el asunto no es la edad el asunto es la comodidad número 5 dentro de la segunda pregunta número 5 una casa te envía y te establece y aquí es donde entra el valor de la obediencia no siempre vamos a ver claramente a donde se nos envía algunos de ustedes tienen ciudades tienen pueblos tienen naciones en su corazón y otros no y los apóstoles dicen te veo en tal lugar ay no hasta que Dios no me confirme hasta que no venga el apóstol el profeta el pastor si es de Dios empezamos con el si es de Dios si es de Dios que venga el profeta vestido de negro con una campera marrón y diga que y a veces somos más católicos que los propios católicos esperando la confirmación de la confirmación de la super archimedia recontra confirmación hermano si Dios habla por medio de quien consideramos nuestras autoridades nuestra única respuesta es Señor yo dije a lo que tú quieras cuando tú quieras como tú quieras cuenta conmigo ay es que no lo veo yo aprendí con un militar amigo mío que falleció ya está en la presencia del Señor que las órdenes primero se obedecen y luego se discuten nosotros hacemos los procesos demasiado lentos pidiéndole explicación a Dios de todo si Dios habló nuestra respuesta es obediencia ay pero duele ¿y quién dijo que la obediencia no dolería? tercera pregunta mire vamos más rápido eso porque no sabe que la pregunta 6 tiene 48 pensamientos pero eso número 3 ya cuando Pedrito me haga señas yo paro lo bueno que está en otro mundo así que no pasa nada tercero ¿qué provee una casa apostólica? número 1 una casa apostólica provee identidad el drama de nuestra generación es la identidad y quien no sabe quién es tampoco sabe a dónde va por lo tanto una casa provee dirección él hace que cada pieza que cada hueso encaje con su hueso donde hay identidad hay dirección donde hay dirección hay pertenencia número 3 provee pertenencia no somos errantes que andan de acá para allá no somos turistas evangélicos que andan viendo cuál es la mejor iglesia para congregar estamos arraigados cimentados pertenecemos estamos tenemos casa tenemos seguridad si yo le pido a alguno de los nenes aquí presente que se tire desde algún lugar hacia mis brazos probablemente no se tire porque no confía porque no está seguro ahora si yo le pido a mi hija ame tirate no termino de decir tirá que ya se tiró porque ser parte de una casa nos da seguridad y en la seguridad no hay lugar para la cobardía Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio número 4 provee herencia no somos huérfanos que se autopromueven que se autoproveen y que se autodirigen somos parte de una casa que nos da un legado y nos da una herencia número 6 provee libertad nuestros vínculos son en la voluntad de Dios no estamos para esclavizar voluntades de personas hermanos si Dios te llamara a otro lugar eres libre de hacer lo que Dios te encargue solo garantiza que sea Dios número 4 acá ya vamos entrando a la praxis acá ya empieza a descontenerse el predicador pentecostal pero número 4 ¿por qué existe una casa apostólica? ¿qué es? ¿qué provee? ¿qué esperamos? ¿por qué existe? la respuesta es muy sencilla y al mismo tiempo muy compleja existe para llenarlo todo de Cristo de quien recibimos dice Pablo en Romanos capítulo 1 verso 5 de quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones nuestra medida como casa no son otras que todas las naciones no somos gente que nos reunimos y somos parte de la misma casa porque nos llevamos bien ay no yo estoy acá porque a mí me cae bien el apóstol me cae bien la profeta me caen bien los pastores no, no somos gente que estamos juntas porque nos llevamos bien porque la pasamos bien juntos porque nos gusta reunirnos o porque el modelo nos atrae o porque acá me siento cómodo porque acá tienen algo para mis hijos no nos hemos reunido porque tenemos el mismo interés que él sea visto en todo y en todos no somos apostólicos porque ser apostólico tenga que ver con preeminencia o con que somos mejores que otros sino porque hemos entendido nuestro llamado lo que hemos recibido es para llevarlo a todas las naciones no celebres el favor que has recibido pregúntate para qué es la medida de gracia que Dios te ha confiado no es para ti y esta es la tentación más grande de los individuos y de las familias creer que todo lo que Dios nos lo ha dado es por nosotros piense por un momento conmigo en la pesca milagrosa ¿se acuerdan de la pesca milagrosa? Pedro Bogamar adentro Señor hemos pescado toda la noche más en tu palabra echaré la red y echó la red y salieron tanta cantidad de peces que las redes se rompían y tuvieron que llamar a otros barcos y entonces Pedro se pone de rodillas y dice verdaderamente tú eres el hijo de Dios yo no soy digno de ti y Jesús ¿se acuerda de lo que le dice? a partir de hoy serás pescador de hombres cualquiera pudiera ver que la pesca milagrosa era un problema resuelto para Pedro porque no había pescado nada en la noche y cuando tú eres pescador y no pescas nada en la noche es un problema porque no hay provisión entonces alguien pudiera decir bueno Dios le proveyó a Pedro todo lo necesario para que viva bien la verdad es que Dios le proveyó a Pedro todo lo necesario no para que viva bien sino para que esté libre para ahora pescar hombres la razón por la que Dios nos dio lo que nos dio nos da lo que nos da y nos va a dar lo que nos va a dar es por una sencilla razón que eso nos dé libertad para alcanzar a otros hermano viene una temporada de gran libertad en todas las áreas libertad de tiempo libertad de recursos libertad de lugares libertad de asignaciones viene un tiempo de mucha libertad pero esa libertad no es para ti esa libertad no es para ti no celebre el favor que has recibido pregúntate para que es hace un par de años vino un hermano y me dijo pastor no puede orar por mí porque quiero una camioneta grande una van para traer a las hermanas que vienen del fondo de San Atilio que pobrecita el apóstol siempre termina de predicar tarde no sé por qué dijo eso pero el apóstol siempre termina de predicar tarde y las hermanas no tienen colectivo y se tienen que volver a sus casas caminando entonces a mí me gustaría irlas a buscar y llevarlas de vuelta y me pareció tan noble la actitud del hermano que le puse una fe a la oración a las dos semanas me llama me dice pastor quiero contarle salí en un sorteo me dan una camioneta retirada ya de un hombre que la licitó se cayó la licitación y lo que yo licité era pa pum pam la cuestión es que al mes tenía la camioneta en la oración primer domingo y las hermanas entran solitas al auditorio entonces me acerco y le digo hermana y el hermano fulano no las iba a buscar no pastor no nos dijo nada entonces lo llamo le digo hermano vinieron las hermanas viejitas mayores no voy a decir edad para que nadie se sienta ni viejita ni mayor pero eran mayores juasi hermana de matusalén para que ninguna ninguna empiece a hacer ay pero me dijo vieja no no la hermana de matusalén 969 años si usted tiene 969 años anda por ahí puede considerarse viejita o mayor y entonces no me dice pastor lo que pasa es que usted sabe la camioneta era nueva entonces vinieron mi familia a celebrar la camioneta comimos un asado y se hizo tarde y ya no llegué ah no pasa nada te vemos el próximo domingo siguiente domingo entran las hermanas de matusalén solito entonces le digo hermana y hermano no pastor no sé no nos dijo nada lo llamo y dice no pastor lo que usted sabe que los autos cero kilómetros hay que ablandarlo entonces agarramos la ruta nos fuimos y nos fuimos talá lejos 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 que no nos dio tiempo de volver ah no pasa nada tercer domingo lo mismo cuarto domingo lo mismo al miércoles de esa semana me llama se pasó se me rompió la camioneta no sé qué pasó pero se clavó el motor es una camioneta nueva Dios me mintió no no para qué le pediste la camioneta y bueno no para llevar a la hermana hermano en el último mes ni una sola vez la trajiste el punto de la libertad es lo que dice Pablo no uses la libertad como ocasión para la carne si Dios te ha dado algo que creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir que Dios no nos ha dado nada si Dios te ha dado algo no te entretengas con lo que Dios te dio pregúntate para qué es y que lo que Dios te dio no se vuelva una distracción número 5 acá empezamos a aterrizar abroches el cinturón número 5 a qué se enfrenta una casa apostólica o una casa apostólica esa señal que tengo aquí terminando una casa apostólica no puede ignorar la realidad de la oposición de la persecución y de la resistencia que encontrará por causa del llamado claro si tú tienes una medida global no puedes pensar que los problemas serán locales una casa apostólica no puede ignorar la realidad de la oposición persecución y resistencia que encontrará siempre el avance del evangelio causará una reacción si no pregunten en los del libro de los hechos en Antioquía de Pisidia fueron perseguidos en Iconio fueron asaltados en Listra los apedrearon en Filipo los trataron vergonzosamente Pablo dice que fue perseguido y afligido en Tesalónica fueron multados en Berea hubo oposición que lindo no como te fue la predica esta noche no el pastor dijo que me van a perseguir que me van a pedrear que me van a asaltar es evidente que una casa apostólica funcionando en su totalidad causa reacciones vamos a ver en los próximos días reacciones al avance que se está provocando en esta casa pero tengo una palabra de prevención no importa cuan fuerte sea la resistencia y la oposición Dios puede más no te intimides frente a las reacciones no te intimides frente a la oposición no te intimides frente a las circunstancias recuerda que Dios puede más en cada generación Dios levanta auténticas casas apostólicas que honran y honrarán el gobierno de Dios en su vida que no se detienen frente a las adversidades que no se detienen frente a las calamidades que no se detienen frente a las incomodidades que avanzan a pesar de todo porque recuerdan que con dólar que sin dólar que con Cristina sin Cristina con Macri sin Macri Dios puede por encima de cualquier adversidad natural Dios puede irnos a todo lugar donde Dios nos mande compraremos todo lo que Dios nos envía a comprar invertiremos todo lo que Dios nos envía a invertir haremos todo lo que Dios nos mande a hacer porque Dios puede más que cualquier adversidad CTA mantén presente Dios puede por encima de todo para Dios no hay dólar para Dios no hay peso para Dios no hay crisis para Dios no hay sequía para Dios no hay inflación para Dios no hay estorbo para Dios no hay aumento para Dios hay una sola palabra aún en medio de la oposición avanza aún en medio de la oposición crece aún en medio de la oposición multiplícate aún en medio de la oposición compra cuando otros venden aún en medio de la oposición negocia cuando otros se cierran porque quien cuenta con el favor de Dios la oposición no lo vence juzguen esta palabra en su espíritu amados apóstoles pero vienen días donde Dios le dará mucha tierra en esta ciudad esta es la palabra que veo sesión de tierras cosas que estaban detenidas cosas que estaban retenidas cosas que fueron estorbadas por miedo a la persecución por miedo a la oposición por miedo a las reacciones en esta estación serán cedidas sin que ustedes la pidan todos los proyectos de Dios para esta casa tendrán su tierra en esta ciudad el espacio educativo tendrá su tierra los centros recreativos tendrán su tierra para todo lo que Dios les mande y será cedido esta es la palabra que veo sesión de tierras y lo que comió la oruga el salton y el revoltón que son los opositores al gobierno de Dios Dios lo restituirá y lo restituirá con creces vienen grandes hectáreas para los proyectos de esta casa porque ningún proyecto será limitado por el espacio en medio de la oposición mira el que está a su lado por favor y dígale esta palabra Dios puede no no vamos dígaselo en fe Dios puede Dios puede Dios puede para cada plan para cada proyecto para cada idea que nazca del corazón de Dios y en favor del avance del propósito en la tierra Dios puede hermanos si Dios hizo aparecer una moneda en la boca de un pescado puede hacer que resucite algún tío que tenía una herencia media perdida y que de la nada se te transfiera es decir como puede ser es que Dios puede Dios puede no se sorprendan de cosas inusuales en los próximos días no se sorprendan sé lo que les digo cuando les digo que entramos a una temporada de sesión Dios hará que la tierra vomite lo que estorba el avance del evangelio Dios hará que lo que hoy es basurales que lo que hoy es pérdida que lo que hoy es vergüenza para la ciudad se convierta en instrumento para su gloria y no será a través de los gobernantes será a través de la iglesia la iglesia hará conocido el nombre de Dios no solo por nuestras actividades eclesiásticas sino por nuestra administración de lo que Dios nos ha dado no te detengas frente a la oposición no te detengas por miedo a la reputación Dios no está formando en nosotros reputación Dios está formando en nosotros carácter ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que reputación es lo que la gente piensa o sabe de ti carácter es lo que Dios ve en ti no quiero vivir no quiero vivir por lo que la gente piensa de mí no porque si vives por los aplausos te suicidarás por las críticas la gente cambia muy rápido de opinión Jesús era el Cristo cuando les daba pan y cuando les daba pescados pero era mejor barrabás cuando había que crucificarlo no te guíes por lo que la gente piensa de ti y esto no es sinónimo de libertad para vivir una vida como yo quiero porque total no me importa lo que la gente piensa no me preocupo más por lo que Dios ve y lo que Dios ve normalmente es lo que la gente no ve número 6 y último y oramos y ahí era donde usted decía no pero no importa lo dejamos para el punto 7 que no existe pero si dice o lo podemos inventar número 6 qué sostiene una casa apostólica qué es lo que nos ha sostenido hasta aquí y nos sostendrá por los próximos años dos cosas número uno oración qué sostiene una casa apostólica oración en cada generación Dios levanta casas apostólicas que entienden la importancia y la necesidad de una vida rendida en oración y dependientes del Señor un peligro del cual nos tenemos que cuidar es llegar a pensar que no necesitamos la oración por causa de la revelación una característica de la primera iglesia es que era una iglesia que oraba pero por qué tanta oración porque oración baja los márgenes de error hay mayor efectividad cuando las decisiones surgen en torno a la oración y no en torno a nuestros deseos la escuela del acierto y el error es demasiado costosa para andar repitiéndola se come tiempo se come vida se come personas se come recursos por qué los apóstoles llegaban a Antioquía y producían una revelación porque el Espíritu Santo los había enviado todo lo que surja de oración tiene garantía de productividad todo lo que Dios crea Él lo sostiene todo lo que crea el hombre debe de sostenerlo el hombre porque Dios no está comprometido a sostener lo que Él no crea otra vez Dios no está comprometido a sostener lo que Él no crea si te metes en una relación y no nació de la oración por qué se le recomienda a los jóvenes antes de ponerse de novio que oren no es una práctica evangélica y religiosa es que si una relación no nace de la oración no se sostiene porque Dios no está comprometido en sostener lo que no nació de Él una de las mejores advertencias que nos dieron a Miru y a mí antes de ponernos de novio fue oren y que Dios les hable y escriban cada palabra que Dios les hable sobre el matrimonio de ustedes no éramos novios todavía Miru estaba muerta conmigo pero no éramos novios todavía era al revés no importa pero le dije no vamos a orar espera fue al revés fue al revés tengo que decirlo porque vuelvo con ella cuatro horas y media y me acuerdo que un consejo un matrimonio precioso de pastores nos dijo oren y anoten cada palabra que Dios les dé y en ese momento cuando vos estás con la mariposa en la panza decís que voy a orar es de Dios recontra Dios ama a Dios me encanta me gusta que vamos para adelante sí pero en los momentos de crisis lo que te sostiene es volver a lo que Dios dijo todo lo que no nace de oración y oración no puede ser entendida como la religiosidad esperemos para que las hormonas bajen sino debe de ser entendida como garantizar la dirección de Dios en nuestra vida cuántas decisiones nos hemos agarrado la cabeza que tomamos sin haber esperado la dirección de Dios hermano para Dios la dirección es tan clara y tan seria y tan importante que Saúl perdió el reino por no esperar una instrucción el modelo de vida de oración de Pablo debe inspirarnos a profundizar en la oración con un fundamento apostólico ahora mantener una vida de oración desatará en nosotros un nivel mayor de autoridad para garantizar el avance de los propósitos de Dios vuelve a lo que Dios dijo cada vez que tengas una crisis existencial vuelve a lo que Dios te dijo porque la única garantía que lo que vamos a hacer en los próximos años se sostenga es que haya nacido de Dios vienen días de mucha oración para la casa hay un bautismo de oración pero no una oración centrada en nosotros mismos una oración centrada en lo que Dios quiere señor dinos cuáles son los barrios señor dinos cuáles son las ciudades señor dinos cuáles son las naciones porque no quiero hacer por hacer quiero hacer lo que nazca de oración porque lo que nace de él él lo sostiene y número dos lo que sostiene una casa apostólica es poder Efesios 3.20 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que opera en nosotros hermanos esta vida gloriosa que hemos recibido por medio de Jesucristo tiene un poder y este poder es el que nos sostiene y este poder es el que nos da fuerza y este poder es el que te da habilidad y este poder es el que te da los recursos necesarios pero tengo que saber que este poder radica en el poder de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más has pedido y has entendido hasta un nivel pero la gracia de Dios sobreabundará mucho más abundantemente de todo lo que hemos visto entendido o pensado según el poder hermano esta vida espiritual que hemos recibido no es estática esta vida que hemos recibido no es pobre esta vida que hemos recibido es poderosa es más el autor a los hebreos llama esta vida una vida indestructible concluyo este mensaje diciéndote CFA no eres una casa apostólica para ti misma eres un gran árbol del cual muchas naciones seguirán comiendo pero una casa apostólica no radica solo en sus apóstoles o en su primera línea de liderazgo una casa apostólica somos todos cada uno de nosotros quienes habitamos esta familia de fe debemos recobrar para que estamos en la tierra sal de la comodidad que te trajo el mensaje del nuevo pacto de no orar de no ayunar de no inquirir de no escudriñar de no crear de no producir de no avanzar y recobra la guía del Espíritu Santo porque esta casa apostólica está destinada por Dios a crecer a la medida de la estatura del varón perfecto y a llenarlo todo de la medida de Cristo pero eso no será ni con vagos ni con perezosos muchos de nosotros hemos encontrado en la verdad presente del nuevo pacto excusas para nuestra comodidad y fue justificativo para abandonar la vida del Espíritu fue justificativo para descuidar la ministración al Señor vienen días de profunda ministración al Señor donde vamos a comenzar la reunión y ya no será un esquema de cuatro o cinco canciones será un tiempo tan profundo de ministración al Señor donde el Señor nos ministrará donde el Señor trabajará confrontará se correlacionará con nuestras necesidades y construirá una nueva realidad sigo sosteniendo lo que dije la primera vez que pisé esta casa esta casa apostólica es un modelo que otros querrán tomar pero eso no depende y lo digo con mucho respeto no depende del matrimonio gorjón depende de cada uno de nosotros vencer la comodidad descubrir lo que por revelación esta casa nos brinda y activarnos en función de ello para garantizar el avance del propósito volvamos a la oración y al poder porque todo lo que Dios quiere nosotros podemos nuestra única preocupación es que Dios quiera escúcheme por favor ya está nuestra única preocupación es que Dios quiera porque si Dios quiere nosotros podemos no 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 me entendió nuestra única preocupación es que Dios quiera nuestra única preocupación es que Dios quiera a Rodrigo y a Yanina en España porque si Dios quiere nosotros podemos nuestra única preocupación es que Dios quiera que esta casa crezca porque si Dios quiere nosotros vamos a crecer nuestra única preocupación es que Dios quiera y eso te lo da la oración la oración te da la capacidad de identificar ahora hermanos salgamos de la idea que la oración es solo para mujeres y las mujeres mayores salgamos de la oración ay que Dios a mí no me llamó a la oración entonces si Dios no te llamó a la oración pasarás tu vida dando golpes al aire pero no serás efectivo en lo que Dios quiere porque el único que descubre que puede es aquel que sabe que Dios quiere esta estación será marcada por este pensamiento si Dios quiere nosotros podemos señor di la palabra porque si tú dices que vamos a emprender vamos a emprender si tú dices que vamos a comprar vamos a comprar si tú dices vamos a grabar vamos a grabar si tú dices nuestra escuela será utilizada en otras provincias y en otras naciones si tú lo quieres nosotros podemos podemos para todo lo que Dios quiere ay es que no necesitamos alguien que nos financie no tú no necesitas alguien que te financie tú necesitas un querer de Dios porque si Dios quiere tú puedes vamos levanta tus manos al cielo y garantiza que los próximos días le des a Dios una razón para decirte quiero porque si Dios dice quiero tú dices yo puedo puedo para todo lo que Dios quiere los hospitales que Dios quiere podemos los centros de entrenamiento que Dios quiere podemos los emprendimientos que Dios quiere podemos los recursos que Dios quiere podemos para todo lo que Dios quiere la iglesia en la bolacha puede para todo lo que Dios quiere esta casa apostólica puede para todo lo que Dios quiere África podemos África podemos Europa podemos Asia Oceania podemos Córdoba podemos Argentina podemos podemos no por quien gobierne podemos no por lo que tengamos en la cuenta del banco podemos porque Dios quiere y si Dios quiere la casa apostólica puede vamos levanta tus manos y adora al Señor porque esta es una impartición de fe a tu espíritu de que para todo lo que Dios quiera para todo lo que Dios te llame para todo lo que Dios te envíe Él es poderoso para hacer más de lo que hemos pedido de lo que hemos entendido no limites el poder de Dios solo garantiza que quiera ay pero pero no lo podemos hacer de tal manera no limites el poder de Dios garantiza que Dios quiera Señor el centro educativo tú lo quieres sí yo puedo Señor el viaje a África el viaje a Europa el sostenimiento de obras el sostenimiento de misioneros Señor tú quieres sí quiero entonces para todo lo que tú quieras nosotros podemos no estás en una casa apostólica para decir que somos apóstoles o para decir que tenemos 30 40 60 70 iglesias estamos en una casa apostólica porque una casa te enseña porque una casa te imparte porque una casa te activa porque una casa provee dirección porque una casa te envía una cosa es que la gente se quiera ir de la ciudad porque no encuentra oportunidad y otra cosa es que seamos enviados porque Dios tiene propósito con donde nos envía muchos de nuestros envíos en esta estación no serán porque nos queremos ir será porque Dios quiere y si Dios quiere vamos dígalo si Dios quiere nosotros podemos si Dios quiere nosotros podemos recobra la visión recobra la visión porque nuestro Dios no es ilimitado nuestro Dios no es pequeño nuestro Dios no es estrecho gracias a Él Dios no usa peso ni usa dólar ni usa oro ni usa soja ni usa maíz ni usa maní ni usa girasol Dios usa su poder su poder es su fuerza creativa y Dios habló y todas las cosas fueron hechas por la fe entendemos de tal manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía si Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder oh bendito sea ese Dios 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 CC por Antarctica Films Argentina